Hola, hoy estamos presentando el último libro de María Pilar Clau, la sobrina, que como muchos sabréis está orientado en nuestra zona del Somontano. Así que no había más remedio que lógicamente presentarlo aquí en la denominación del Somontano, en el espacio del vino, y bueno, yo creo que además nos acompaña María Pilar, trabaja de periodista, es escritora, y tenemos a Eli Río también, que es la directora de comunicación de la educación del Somontano, con la que van a hablar sobre el tema y sobre la novela, y descubrir un poco las tripas, a ver si nos gustan todos, y nos la leemos. Entonces, solo decir que después de la charla se pueda tomar un vino de la denominación, por supuesto, y que la autora está disponible para firmar todos los mismos ejemplares que queráis. ¿Empezamos? Empezamos. Empezamos. Bueno, en primer lugar, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que hace dos años hicimos la presentación de Pétalos de Luna con María Pilar en la sala de enfrente, que también es el espacio del vino, y estaba a rebosar. Y hoy volvemos a estar también a rebosar. Con lo cual, muchísimas gracias a todos por venir un viernes a estas horas de la tarde. También nos gusta agradecer siempre, tanto desde la denominación como por parte de María Pilar y librería Ibor, que es quien organiza esta presentación, la presencia de los medios de comunicación. Recordábamos un poco, preparando la presentación de hoy, cuando hablábamos de Pétalos de Luna, hablábamos de la relación personal con María Pilar, tenemos una relación que empezó en el ámbito profesional y se estrechó todavía más con los lazos personales, con La Luenga, que va a ser uno de los protagonistas de hoy, porque yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí hemos leído el libro y en realidad el escenario del que hablaremos después de Luna Real es en realidad La Luenga. Hablando con María Pilar de la presentación de hoy, precisamente hace dos años, no sé si recordarán, que tuvimos la primicia de saber cuál sería la siguiente novela y de hecho María Pilar nos diste hasta el título. Es verdad que aquí, bueno, primero antes de empezar a hablar, dejadme que os dé las gracias a todos por venir, muchas gracias a Eli, por supuesto, como le decía hoy por teléfono, Eli es un valor seguro, sé que lo organiza todo muy bien, que lo presenta muy bien y bueno, yo te doy las gracias Antonio por haberte casado con ella, porque aunque ya nos conocíamos antes, no sé si tendría tanta confianza como para pedirle tantas referencias que me presentarán las novelas. Gracias Beni y Pili por lo bien que habéis preparado todo, por lo bien que estoy muy contenta de colaborar con vosotros en esto, gracias. Y gracias a todos vosotros por venir, estoy muy muy contenta y me siento muy acompañada de veros a todos. Mi madre, que la tengo ahí enfrente, que la quiero con locura, como no podéis imaginar, que a ella le debo todo porque ella es la que más ha creído en mí siempre, ella cree que soy capaz de todo y gracias a eso yo voy un sueño detrás de otro intentando cumplirlos. Entonces, gracias mamá, mi hermano que está también aquí, mis sobrinos, gracias a todos por venir y mis amigas. Es una presentación especial para mí porque están mis amigas de cuando era pequeña y mis amigos. Con ellos empecé a venir aquí a Barbastro a estudiar, con Marisa, con Paco, con Elías, vinimos aquí los tres, nuestra primera salida de niños y la verdad es que le tengo mucho cariño a Barbastro y aquí tengo anécdotas muy bonitas desde pequeña. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Y bueno, me preguntaba si es verdad que aquí dije por primera vez el título de esta novela, aunque entonces dije como título La sobrina de Isadora Santorini. Estaba todavía la novela en marcha pero quedaba mucho por escribir. Al final decidí cambiarle el título porque aunque sigue siendo La sobrina de Isadora Santorini, pues realmente me pareció más atractivo, me pareció mejor título La sobrina. Pero sí, aquí lo adelanté. Muy bien. Hablamos, además yo creo que siempre toda obra tiene como un sello identitario del estilo, pero yo creo que hay un cambio tan grande entre Pétalos de Luna que era como una historia muy complicada como muy inquietante, ya empezando por la trama principal que recordarán que era raíz de un suicidio y toda esa trama era como a veces lo comentábamos que la lectura era inquietante, ¿no? Que te veías en esa trama tan difícil a veces y aquí hemos pasado una historia que aún con todas las historias tenebrosas que incluye, la verdad que es una novela absolutamente llena de luz. Pues mira, yo creo que la luz precisamente se la dan los paisajes, los escenarios, que es lo que es la luenga. Cuando fui a la presentación de Huesca de Pétalos de Luna, recuerdo que el presentador, Javier García Antón, me dijo, dice, vale, pero en Pétalos de Luna sale Huesca, sale Zaragoza, sale tal, dice, pero no sale la luenga y aquí ha venido a acompañar de un montón de gente de la luenga y entonces prometí que en la siguiente novela saldría la luenga. La tenía ya muy avanzada, pero decidí meter la luenga y de verdad que eso se llenó de luz totalmente. Y me fue también muy útil porque teniendo en cuenta que la novela es pura ficción, así como la anterior, Pétalos de Luna, tenía muchos elementos, algunos elementos autobiográficos, esta es todo ficción. Entonces, que los escenarios fueran reales me servía de alguna manera como apoyo para continuar la historia, para saber dónde estaba. De hecho, no sé si lo saben todos ustedes, pero este pasado fin de semana uno de los medios de comunicación más importantes de Aragón, que es Heraldo, hablaba precisamente en su sección pueblo a pueblo de la luenga. Y me recordaba, se lo decía yo a María Pilar, que leyendo este libro, porque la verdad es que lo que dice ella es literal, los escenarios, la forma de vida, casi hasta algunas personas, es absolutamente, no sé si conocemos de cerca de la luenga, o incluso es trasladable al Somontano, es un dibujo clarísimo y lleno de luz, como decíamos. Pero al final, cuando yo leía la novela decía, no hay ninguna embajadora mejor que pueda tener la luenga, incluso Somontano, que María Pilar, por esa capacidad, ya no como guía turística, sino como guía vital. ¿Alguno estará pensando en comprarse una casa allí? Bueno, veis cómo es buena presentadora. Yo creo que los que lo hayan leído me darán la razón, aunque no sean de la buena. Pues es verdad que mucha gente me ha dicho, este fin de semana, cuando volví al trabajo, se acababa de leer la novela a mi jefa y me dijo, oye, nos tienes que invitar al pueblo. Porque ya lo llama el macondo de Aragón y de España. O sea, que sí, sí, es verdad que mucha gente me ha dicho, quiero ver eso, me apetece ver eso. Y hay gente del pueblo que va y viene que me ha dicho, me apetece quedarme a vivir en la luenga después de leer esta novela. Es verdad. Muy bien. Además, ya no solo por, digamos, por describir partes del pueblo, que incluso cuando estás allí o vas, no dices, pues la casa de Isadora será esta casa, por los escenarios, por cómo ocurren algunos acontecimientos, pero incluso yo creo que ahí, tu hermano Joaquín tiene mucho que decir, hay una descripción de los trabajos reales del campo, claro, nosotros cada uno, no siempre nos fijamos en lo nuestro, se habla de la vendimia, de los viñedos de Somontano, pero se habla también de cereales y con un conocimiento importante, quiero decir que es también como un estudio sociológico, muy romántico y muy bonito, pero muy real, de los tiempos, de los trabajos. Bueno, en eso, mi hermano fue mi guía totalmente, mi guía hasta el punto, o sea, no solo para explicarme lo de las tareas agrarias, cuándo se hacía una cosa, cómo se hacía, me llevó a ver todos los campos para que yo viera, pues si quería describir un campo en concreto en otoño, pues fuimos en octubre a ese campo para ver yo y todo. Y bueno, incluso aprovechamos para coger almendra, porque mi hermano no dobra auxiliar. Es verdad, escena que también me sirvió, luego me inspiró para hacer alguna otra. Pero no solo eso, sino que mi hermano, que es muy cuidadoso y apunta absolutamente todo, me decía, porque la época del libro, de la novela es 2015 o así, entonces él tenía apuntado todo lo de 2015, tal día cayeron no sé cuántos litros, tal día no llovió, tal día pasó no sé qué, y claro, yo utilicé eso y eso es totalmente real también, o sea, hay un fin de semana que está todo el fin de semana lloviendo a cántaros, pues ahí estaban, eran las fechas exactas, de hecho, bueno, es que ahora iba a decir algo, pero iba a desvelar para los que no lo han seguido. Además, los que repiten la presentación o los que, si yo es la de hace dos años en Canal 25, que además agradecemos también su presencia aquí, Ángel Luget, bueno, no quería dejarme a nadie, pero todos bienvenidos, ya saben ustedes que soy muy de anécdotas y de nombrar a la gente, y nos acompaña, que esto también yo creo que hay que decirlo, el secretario de la denominación de origen, y me decía, esto de la confianza ya sabéis qué es lo que tiene, no desveles el final, entonces digo, lo que dice esto, no vamos a desvelar lo que ibas a decir, que seguramente tendrá que ver con ese final, pero al final hablamos de la importancia muchas veces, que hay ciertos valores o ciertos temas vitales que aparecen en las dos novelas, pero hablabas antes de tu madre, hablábamos de Joaquín, y yo creo que también, que yo creo que es una historia muy bonita, y yo esto sí que es cierto que lo supe a raíz de las presentaciones anteriores que han sido maravillosas también, de este libro, que tu hermana Eva fue un poco también la maravillosa culpable de que hoy tengamos esta novela tan bonita. Sí, yo más o menos estaba todavía pensándola, y en su cumpleaños de 2014 la llamé para ver qué quería que le regalara, y me dijo, pues no quiero que me regales nada, lo que quiero es que escribas una novela y que me la dediques, y entonces ya, pues mayor estímulo que ese no podía tener. Y ya que has dicho, yo también quiero agradecer la presencia de Francisco y de Chus, Francisco me ha apoyado siempre desde aquí, de la denominación de origen, y te lo agradezco de verdad, y Chus es una de esas personas encantadoras que también conocí, gracias a venir a estudiar aquí a Barbastro. ¡Ah, sí! A los dos, vamos. Claro, con Eva también. Y querría nombrar a todos, pero me he olvidado, por ejemplo, de mi tía Rosario y mi tío Joaquín, que también están aquí, y gracias a todos, de verdad, que os querría nombrar todos uno a uno, porque me hace mucha ilusión veros, eh, Maribel. María Pilar, decías que esta novela no tiene nada, o sea, que los personajes no son tan biográficos o autobiográficos como la anterior, pero esto quizá tenga la curiosidad los que hemos leído la novela. ¿Algún personaje es alguna persona cercana? Por ejemplo, Noel, ¿es alguien cercano a ti? Hombre, Noel está inspirado en mi hermano. Es un horror. Yo hablando de él decíamos, yo creo que Noel. Sí, sí, Noel. Hombre, no se crea de la nada, son todo personajes de ficción, por supuesto, que nadie piense, ah, pues este es tal, porque hay gente que después de leerla me ha preguntado, oye, pero estos eran alguien de la... Venga, digo, no, 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 porque a veces no quiero... Pero es verdad que no se crea de la nada y tú te inspiras en personas que conoces para crear personajes, no a lo mejor una persona concreta o un personaje concreto, sino pues coges rasgos un poco de este otro y vas creando los personajes, ¿no? Pero en concreto Noel sí que es verdad que me lo inspiró totalmente mi hermano. Así como Isadora Santorini, creo que reúne un poquito mi padre, mi padre no ha venido porque no ha podido venir, pero también le digo todo y se lo agradezco mucho de todo también. Entonces, y sobre todo yo creo que es como el conjunto de cualidades de mi hermana y mi hermano, Isadora Santorini, lo reúne ahí, toda esa fuerza la quise poner en ellas, porque quería crear un personaje muy fuerte con ella. Bueno, además, yo creo que Isadora, siendo que es un personaje que realmente no está literalmente en la novela, salvo en casos muy puntuales que nos llevarán a otro tema que hablaremos en esta presentación, es un personaje que sin estar prácticamente, salvo momentos decisivos de la obra, es fascinante, ¿no? Es fascinante por, entre otras cosas, pero yo creo que a mí lo que más me llamó la atención fue su sentido de la justicia, ¿no? Y de la generosidad, no en cuanto a la generosidad personal de ser capaz de hacer muchas veces lo que hay que hacer, convencidos de que es lo mejor, aunque a veces no sea lo más fácil. Sí, exactamente. Pues eso de que hablas es precisamente lo que saqué de mis hermanos. Me parece tan orgullosísimo. Muchísimo. Ojalá fuera yo como ellos. De verdad, pero sí. Entonces, sí, es un personaje al que quería darle mucha fuerza, aunque no tiene una presencia clara. Aparece en diálogos, aparece, pero su presencia no llega a... Bueno, sí, pero ligeramente, ¿no? Como pinceladas, casi como un halo, ¿no? Como una huella, como un destello, sí, sí. Un poco, yo creo que esta... Lo decía yo creo en la presentación de Madrid Petón, creo recordar, si no, corrígeme, por favor, que esta novela tiene 500 y pico páginas, pero es verdad que es un poco adictiva la lectura, ¿no? Al final, yo creo que por una parte es por esa magia que tienen los mismos personajes. Es decir, no es solo por la trama, toda la historia, que tiene muchísimos detalles de los que hablaremos después un poco, por la dificultad o por esa creatividad brutal que demuestras. Para ir... O sea, suceden acontecimientos, pero que luego ves por qué pasan, ¿no? Pero a mí me parece fascinante la vida de los personajes, ¿no? Uno a uno y que además luego, incluso los malos, en este caso, igual yo recuerdo que en Pétalos de Luna, al malo, malísimo, acababas casi odiándole, ¿no? Que decía, no lo quiero ver ni en pintura. En este caso entiendes esos defectos desde la humanidad. Entonces, esa construcción de los personajes... Para mí es la clave de la novela. Yo siempre empiezo por personajes antes que la historia, ¿no? Entonces, yo pienso... A ver, es muy bonito que se desarrolle en la luenga y eso de alguna manera nos une a todos los que estamos aquí y a muchas personas más, ¿no? Pero lo que te hace llegar a lectores que están en la otra parte del planeta no son los lugares, son los personajes. Porque los personajes sí que somos todos iguales. Todos tenemos lo mismo dentro, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y somos capaces de sacarlo todo en una situación o en otra. Unos de una manera y otros de otra, ¿no? Pero en esa unidad de las emociones, de los sentimientos, para mí crear eso es lo más importante porque es la única manera o la manera más bonita y la más directa de llegar al lector, ¿no? De comunicarnos porque no deja de ser un medio de comunicación también, ¿no? Entonces, para mí crear los personajes, o sea, es una novela, por supuesto, de sitios muy concretos, de paisajes muy nuestros, pero son personajes universales, ¿no? De hecho, pues a mí me encanta cuando me llama o me escribe gente de aquí y me dice me ha encantado, me ha encantado. Pero me emociona también mucho que me llame alguien de Madrid que me escriba o lo que sea, o una de San Sebastián hace poco o una de Logroño hace poco también, que me diga es que estoy enganchadísima, es que... Entonces, eso te hace mucha ilusión también, es ser capaz de llegar a lejos, a cualquier ser humano, ¿no? Que le guste leer. De hecho, dentro de que todos estos personajes tienen este encanto, ¿no? Y esta fuerza vital, Amalia, yo creo que como personaje, es otro personaje que es la protagonista, ¿no? Totalmente es la gran protagonista de la novela, pero además, todo lo que le sucede, lo que dices tú, que muchos lectores te puedes ver representado, ¿no? Sobre todo por esa capacidad que nos da la vida o esa oportunidad de volver a empezar, ¿no? A veces a raíz de un escenario, que en este caso sería quizá el más parecido, pero a raíz que da igual que tengas 40 y pico, como es el caso de la protagonista, pero esa oportunidad constante de poder elegir el camino que queramos, aunque venga en cierta medida marcado por el destino, ¿no? Pero al final eres tú quien dice... Exactamente, sí, eres tú quien te trazas un camino y si no te lo trazas, pues peor para ti, porque la vida te lleva donde quiere, entonces es importante trazarse el camino, trazarse metas, luego la vida te puede dar sorpresas en una línea o en otra, pero si tú llevas un camino, tú sabes utilizar lo que te viene en la dirección en la que tú quieres utilizarlo. Y luego, en el sentido en que tú lo dices, pienso que es una novela muy optimista, porque te hace ver que la vida cambia en un momento para bien también, que no solo cuentas con lo que ya tienes, sino que a veces, que si trabajas, que si puedes tener algo añadido, valores añadidos, que realmente es como esa luz que encuentras y que te dice a dónde tienes que ir y te lleva por el mejor camino, ¿no? De hecho, esa luz, y así se demuestra en la novela, ¿no? Vuelve, yo recordaba además en Pétalos de Luna que ahí sí que hay como una línea en cuanto a valores, ¿no? O cuestiones de... Recuerdo una página de La Sobrina que habla del peso y del poder de las decisiones. Y en que acontecimientos que suceden en la novela, al final ves incluso cosas que... Lo que dices tú, que hacer las cosas bien, al final con el tiempo, tiene también sus recompensas, ¿no? Ese valor pedagógico de que a veces hacer las cosas bien no es lo más fácil, ¿verdad? Pero... Pero tienes, sí, por supuesto. Al final todo vuelve, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo lo que dices, son las decisiones, o sea, ser consciente de que esa cosa que haces en la vida es una decisión, incluso, pues, hasta las pequeñas cosas, no es decir, bueno, lo hago porque lo hago, ¿no? Si no, si eres consciente de eso, pues, de verdad puedes tomar las decisiones que son importantes y que son buenas para ti y no dejarte llevar, a lo mejor, por la inercia de lo que opina todo el mundo. En el caso de Amalia de Libes, por ejemplo, de pronto una mujer que jamás ha estado en un pueblo, que sus aspiraciones eran siempre vivir en una gran ciudad, como Madrid o Barcelona, recibe una herencia, todo el mundo lo que piensa es decir, no va a querer venir a vivir al pueblo porque no lo conoce, porque nadie quiere vivir al pueblo, o sea, es la frase, ¿no? Nadie quiere venir a vivir al pueblo. Sin embargo, ella no se deja llevar por esa inercia de que nadie quiere ir al pueblo y por el contrario lo piensa y decide dar ese giro y decir, vale, pues yo me quedo con la casa del pueblo, me quedo con las tierras y voy a llevar ahí una vida diferente, ¿no? En contra de lo que todo el mundo piensa, ¿no? Entonces, si tome una decisión u otra, desde luego su vida va a ser totalmente diferente, pero ella es la responsable. Que además, para los que no hayan leído la novela, quiero decir que esto suena así como muy lineal, pero en realidad el impacto inicial es cuando la sobrina que recibe la herencia es la que nadie pensaba que iba a heredar, con lo cual, ¿no? Ahí está un poco toda la trama que viene después, que no les vamos a contar. Sí, a veces yo hablo y me corto porque digo, ¡ay, qué voy a decir! ¡Ay, qué voy a decir! No, 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 precisamente en ese sentido de cómo va todo hilado hasta llegar a ese final, yo creo que tiene un mérito enorme esa creatividad porque cuando tú piensas la novela, en este caso yo creo que partes de el final para llegar hasta el principio, ¿no? Por toda la complejidad que tiene desde el principio hasta el final, para llegar a la causa de por qué lo de la herencia fue como fue. Ah, exacto, oye, pues eso también lo dice en Pétalos de Luna, ¿eh? Va a ser que tengo... No, que yo creo que es más difícil, ¿no? Un poquito, sí. Es más complicado que va a hacer, pues empiezo aquí y acabaré allá, ¿no? Sino que a partir de allá, ¿cómo llego al principio? Quizás porque cuando creo los personajes, o sea, la historia no, porque la historia cuando me pongo a escribir no la tengo toda pensada, va surgiendo totalmente mientras escribo, ¿no? Tengo una ligera idea, ¿no? Pero los personajes, los principales, me refiero, sí que están totalmente construidos desde sus orígenes hasta su final, porque si no, al final habría algún momento que el personaje podría resultar incoherente y eso no queda bien. A las personas se nos permite ser incoherentes, dicen que todos somos incoherentes, pero los personajes no pueden ser incoherentes porque los lectores no te perdonan eso. A mí no me gusta leer una historia en la que los personajes, dices, esto no es creíble, ¿no? Se caen, ¿no? Claro, claro. Entonces sí que los personajes los tengo totalmente construidos y a lo mejor por eso se me escapa algo de lo del final para... Es posible, es posible, pero bueno, eso también te sirve para crear, no sé, para crear una cierta intriga en la trama, ¿no? Más, esa intriga se mantiene de principio al final, ¿eh? De hecho, el principio sí que podemos contar un poquito, ¿no? Sí. La hermana es periodista, Sofía, y en el trabajo toma una decisión de no mandar una nota de prensa que le mandan mandar, ¿no? Y luego, según va sucediendo todo, esa decisión al final es vital para que después sucedan más cosas, ¿no? Es una historia paralela, no es la historia principal de la novela, pero es curioso, ¿no? Y dices, madre mía, para llegar aquí, esa trama me parece meritorio, ¿no? Ese ejercicio creativo que además mantiene, como bien dices, la intriga, ¿no?, de seguir leyendo hasta el final, ¿no? Hombre, la verdad es que es una novela con muchos personajes y con muchas historias y tiene bastante arquitectura, ¿no? Digo yo, es un trabajo bastante... De hecho, hay veces que acababa un capítulo y no tenía muy claro si seguir por un lado o seguir por otro, y entonces lo que hacía era escribir los dos capítulos de las dos maneras o incluso de tres y luego, en función de a dónde me llegaba cada historia, pues entonces elegía una y los dos los desechaba. Entonces, es verdad que la novela tiene 500 páginas, 544, pero si llego, igual he desechado como 300 y pico, 400 más, sí, sí. Con lo cual todavía no hay una selección importantísima. Podría haberla llevado por otros... Igual, no hay una trilogía, ¿no? Sí, sí. De hecho, al principio, Amalia y Sofía eran una sola persona, eran la misma, eran un personaje solo, pero luego había acciones para las que no me encajaban determinadas cualidades y entonces decidí desdoblarla y hacer dos hermanas y una por un lado y otra por otro. Que además son realmente diferentes. Una vez que ya lo que dices, tú construyes los dos personajes. Sí. Yo creo que es otra de las virtudes de esta obra que además esa complejidad positiva que decimos, pero se da hasta en la descripción de algunos hechos y de personajes, porque normalmente hay una frase popular, que dice que las cosas no son como son a veces, sino como las vemos o interpretamos. Y en la novela se habla de diferentes acontecimientos según cómo los ve el personaje y cómo los puede ver, lo pueden ver otras personas, con lo cual dices, es una realidad global, real de lo diferente, es que puede ser una misma cosa según quién la viva. O la analiza. Que en realidad es siempre así. Cada uno vivimos las cosas de una manera totalmente diferente. Y entonces siempre pensamos que el otro las ve como a nosotros, porque para nosotros la manera de verlos nos parece la objetiva. No nos planteamos, bueno, esta es mi visión, sino esto es lo que es. Entonces, que eso es lo que hace precisamente que muchas veces no comprendamos un comportamiento de otra persona. Entonces, sí que he tratado de dar esa visión global, sobre todo en escenas concretas, de más de un personaje, para que se vea que en función de con qué ojos se mira una cosa, pues se ve de diferente manera. Yo creo que lo nombrabas un poquito antes también y en alguna otra escena de la película, fíjate, que estoy también en Picaros de Luna, casi veía la película. Hablar también de cuestiones sociales, Hablábamos de la despoblación, que es un tema que a todos nos preocupa y parece que las administraciones también y que es una de las razones por la que pasan acontecimientos que pueden ser positivos, por ejemplo, lo que hablábamos en las noticias que veíamos que Huesca es la provincia de España con menos tasa de paro, pero entre otras cosas es también por el tema de despoblación. Y hablas también de temas también como la homosexualidad desde la normalidad, es decir, es una novela muy actual, muy de ahora, muy de vivir lo que vivimos en nuestros días. Totalmente. Ya hablo también de la corrupción. Exacto, bueno, que ese tema sí que es importante en la novela, muy importante, pista. Una de las dos hermanas, no Amalia de Libes, no la protagonista, sino la otra, tiene un trabajo de periodista en el gobierno de Aragón que es un trabajo que tuve yo, no quiere decir que eso ocurriera exactamente, que retratara una situación concreta. Es una situación que vamos, que lo leemos todos en los periódicos habitualmente. Y sí, son temas que forman parte de lo que estamos viviendo ahora mismo, porque es una novela actual. Ahora que hablamos de corrupción, en este caso, en la novela, hablábamos de los malos, que de hecho, básicamente hay dos. Yo un poco cuando preparamos la presentación pensaba en el cuñado, que es uno, esto no es que se lo adelantemos, es que se ve prácticamente desde el principio, pero hablamos también del padre de Amalia, que también es un perfil duro para toda esa infancia de Amalia que arrastra hasta su vida adulta y luego también supera esa relación difícil. También aquí me pregunto, a ver, ¿cómo lo explico? sin que lleguemos al final. Sí, claro, pero esos personajes, tanto el de Sofía, el trato que ha tenido con su padre la ha llevado a ser de una determinada manera y Amalia, que ha tenido una relación totalmente diferente con su padre que la que ha tenido su hermana, pues le ha llevado por un camino también totalmente diferente, ¿no? como nos marcan muchas veces las relaciones que tenemos con los demás que parece que no significan nada más allá de y sin embargo sí que son muy importantes, de hecho, no solo son importantes los personajes, sino las relaciones que hay entre ellos, de Amalia con su madre, de Sofía con su padre, de Jorge con su mujer, ¿no? Porque esa relación es la que de alguna manera le lleva a ser lo que es, no solo eso, pero en parte sí. Bueno, absolutamente recomendable, yo creo, el tema del personaje y el tema de esa trama del principio al final que te mantiene con la novela sin soltar, yo creo que son dos grandes valores, aparte de un tema que ya hablábamos en el libro anterior en Pétalos de Luna, el tema del estilo tan purista, tan bonito, tan descriptivo, lo que decíamos sobre todo de los escenarios y de los estados emocionales de los protagonistas que casi los ves, está tan bien escrito que yo creo que es una gran virtud que ahí unes, al igual que yo creo que la otra novela, tu parte de escritora con tu parte de periodista, de hacer historias atractivas y tan bonitas para leer. Ah, vaya, gracias. Muy bien. Bueno, hablamos ya, y esto ya sí que es una pregunta, hablábamos de Luna Real, la Luenga, hablabas tú también que está Huesca y Zaragoza, pero también aparece Italia. Sí, aparece Trapeto. Exacto. Sí, pues mira, desde el principio Isadora Santorini era una mujer italiana, pero al principio había nacido en Roma, había vivido en Roma y de pronto una amiga, que además, bueno, amiga, pero apenas nos conocemos, me escribió un mensaje desde Trapeto, estaba en Sicilia y ahí se había acabado de leer Pétalos de Luna y desde ahí me mandó un WhatsApp tan bonito y tan emotivo dándome las gracias porque le encantó Pétalos de Luna, le había parecido preciosa y le había ayudado mucho en algún problema que tenía ella entonces. Entonces, dice, de la única manera que se me ocurre agradecértelo ahora mismo es enviándote esta foto de un amanecer en Trapeto que veo todas las mañanas. Entonces, pues me hizo tanta ilusión ese mensaje, recuerdo que estaba en la Luenga y que se lo leí a mi madre que estaba entonces con ella. Que entonces dije, vale, pues Isadora Santorini la saco de Roma a la menor. Es siciliana. De hecho, en la novela hablas del amanecer de Trapeto y lo comparo con los amaneceres de la Luenga. Es verdad, sale su amanecer. Es verdad, es verdad que además si no, un poco como que eran casi como los de su ciudad de origen y se había sentido como en casa, ¿no? Sí, sí, exacto. Isadora. Hablamos también de, nos gusta siempre porque hablamos del libro pero claro, nos gusta, hablar también de hasta dónde has llegado allí, ¿no? Yo recuerdo que con Petalos de Luna la primera edición o el primer formato fue en formato electrónico y después pasó, que era, hace como especie de ilusión, salió la novela en papel, ¿no? Que fue cuando la presentamos aquí en la denominación de origen. Esta ya, a lo grande, ha salido en papel y ya vas por la segunda edición con la misma editorial que es una editorial importante. La segunda reimpresión es lo mismo, lo único que cambia que cuando es segunda edición hay algún cambio en el texto o lo que sea y en este caso, pues si es tal cual, pues entonces lo llaman impresión, pero es lo mismo, sí, sí, la verdad es que estoy muy contenta. Además, fue Beni el primero que me dijo, oye, que hemos pedido libros pero, ¿verdad? Que estaban agotados y luego hablando de lo que decía de mi madre, recuerdo que ya se lo dije a mi editora, dice, bueno, pero veremos a ver porque hay todavía en las librerías y nosotros decidiremos cuando se hace la segunda edición. Dice, porque es que ha pasado, solo habían pasado dos meses, ¿no? Dice, solo han pasado dos meses y nos extraña mucho y cuando se lo conté a mi madre y ya te he dicho que cree mucho en mí, ella dijo, pues no les tiene que extrañar. Y las que vendrán, ¿no? Yo, exacto, todas las que vendrán. Bueno, hablamos... Y fíjate, perdona, esto es una anécdota sin más, ¿no? Pero a lo que decíamos, ¿no? De las consecuencias de lo que hacemos, de las sorpresas que te da la vida. Esta chica que me envió el mensaje de Pétalos de Luna y que la puse además en los agradecimientos que es Amparo Vilaplana, que es una periodista, pues justo el otro día vino a la feria, el día del libro, a que le firmara el libro y a comprar un libro y resulta que me presentó a su marido y es el comercial de Planeta en Aragón, con lo cual miro a Beni porque a lo mejor lo conoce. Ramón, ¿vale? Pues es la mujer de Ramón. Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. Entonces, para que veáis que es que la vida, como vayas por ahí poniendo zancadillas o haciendo daño a la gente te puedes encontrar en una situación muy desagradable y si haces las cosas bien, pues yo creo que es más bonito luego, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo además, con María Pilar, yo siempre le he dicho que conoce gente muy importante y muy buena profesional y que, esto lo conté ya la otra vez, que era como una responsabilidad muy grande presentar la obra, pero ya cuando pusimos fecha siempre estás un poco atento a las noticias de la novela, ¿no? Y ya habíamos empezado a hablar con Medio porque Librería Ibor, como les hemos dicho, es quien ha organizado la presentación y ha sido un trabajo brillante y muy detallista. Yo recuerdo precisamente que el día de San Jorge en su perfil de Facebook decían que, yo creo que será extrapolable a zonas más grandes, ¿no? Pero que el segundo libro más vendido el día de San Jorge, el 23 de abril, fue precisamente La sobrina. Después del número uno que ha sido más vendido en toda España. Jolín, después del número uno vendido más en España, ¿no? Lo decimos para que los que nos dan me quedan. Me hizo mucha ilusión. Bueno, de hecho, también estuviste haciendo presentaciones en Madrid, Zaragoza, Huesca y también firmaste libros el día 23 en Zaragoza. ¿Verdad? Que también era algún medio de comunicación de aquí, Cruzado Aragonés, publicaba incluso… Exacto, sí, vinieron a hacer foto a Zaragoza. ¿Verdad? Y luego lo publicaron y todo el mundo ya. Lo hemos visto. Lo hemos visto, ¿verdad? Es muy bonito el día del libro, la verdad. Sí, la verdad. A pesar de que este año llovía y era más desapacible, pero es un día muy bonito. Pero siempre has tenido mucha relación con los lectores, yo recuerdo, ¿verdad? Estas historias que nos cuentas que mantienes una relación muy directa con ellos. Sí, es que ese día, por ejemplo, te viene la gente que ya… Algunos no han leído la novela, pero que te venga gente que no conoces de nada y que se la ha leído. Y yo recuerdo cuando Pétalos de Luna incluso la gente se aprendía cosas de memoria y me decía, es que me ayuda o es que tengo apuntadas estas frases y las tengo en la mesilla y cuando no sé qué, las miro. Entonces, cuando alguien que no conoces te dice algo así o gente que se había leído la sobrina y venía por Pétalos de Luna o al revés, entonces, la verdad es que hace mucha ilusión. ¿Ya estás escribiendo una próxima novela? Sí, lo que pasa es que todavía tengo varios títulos pero no me atrevo a decir ninguna porque no sé cuál elegiré. Está más verde que cuando… Sí, date cuenta que Pétalos de Luna, aunque fue en 2016 cuando salió en papel, se publicó en e-book en 2013 con lo cual llevaba ya más años escribiendo esta. Entonces, esta está más verde. Estoy en ella, pero… ¿La sobrina cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardas desde que empiezas a pensar en una novela o empiezas ya con los primeros textos hasta que la obra está… Es que en mi caso hay un proceso, yo no sé en los demás escritores, pero en mi caso hay un proceso previo que es solo mental y de tomar notas. Ahora mismo tengo un montón de notas tomadas en un montón de sitios, a lo mejor, ni en orden ni nada, algunas en el ordenador, otras en cuadernos, otras en tal, pero sin más. Entonces, ese proceso que es mental más que nada que voy en el coche y voy pensando en la novela. Me acuesto y estoy pensando en la novela hasta que me duermo. Me despierto y pienso en la novela. Entonces, ese proceso antes de sentarme a escribir en serio, ese es muy largo. Y luego ya el proceso de sentarme y empezar y escribir, pues ese, pues no sé, pues a lo mejor un año o menos, yo creo, sí. es mucho más largo del proceso anterior y eso que escribo, reescribo, a lo mejor, desecho. Por ejemplo, cuando escribí La Sobrina, ya tenía escritas 100 páginas, volví otra vez a empezar y de esas 100 páginas igual aproveché 10 que vinieron después, ¿no? Pero todo lo que venía, 10 a partir de la página a 300 o más, ¿sabes? todo lo que venía adelante era nuevo, ¿no? Pero claro, no es decir, vale, es que fíjate, todo esto lo he escrito en tres meses o en seis meses, tantas páginas, pero es que eso lleva antes mucho trabajo de... Ya mental, ¿no? Sí, sí. Luego es como que sale, la estás metiendo dentro, metiendo, ¿no? La estás sacando y luego ya cuando sale es grita. Es la fase más bonita, aunque todas son, todas, incluso la de corregir es preciosa. A mí lo disfruto muchísimo. Porque entonces ya la tienes y entonces es solo perfeccionar. Pulir, ¿no? Pulir el diamante. Sí, sí. Recuerdo que cuando me mandaron esta ya en PDF, ya terminada con todas las correcciones hechas y tal, me la mandaron por si veía alguna cosa y tal, ¿no? Y entonces empecé a decir, uy, esto quiero ampliarlo, esto quiero no sé qué, eso... Y me llamaron, iba a salir el día 7 de noviembre y me llamaron escandalizadas las de la editorial, uy, no, 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 es que está perfecta, ahora no la puedes tocar. Y digo, oye, no, es que quiero esto tal y me dicen, pues es que entonces tiene que saltar hasta el año siguiente, hasta enero y estuve pensándolo, porque claro, me decían, es que las ventas de Navidad, que no sé qué y digo, dadme un día para pensarlo y lo pensé, lo consulté con mi hermano, con mis padres, con mi hermana y enseguida, él enseguida me dijo, no, 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 esto ha de ser para siempre, tú espera lo que haga falta, tú corrígela como quieras. Y así lo hice, sí, sí. Claro, es que al final es verdad, al final entiendo que cada obra es, iba a decir, como un hijo, ¿no? Si no, es que la hubiera visto y hubiera dicho, y esto sí hubiera estado así. Claro, faltaba algo, ¿no? Claro, claro, es que no dejarías de cambiar y de mejorar y de tal, que a mí ese proceso me gusta mucho, cuando ya la tienes y ya tienes, bueno, y el proceso mientras la escribes también, porque caben tantas cosas. Claro, no es un proceso tan abierto. Esa posibilidad de hacer existir, porque de alguna manera sientes que existes, te vas, es como que te vas al mundo de la novela. Sí, sí, es muy, a mí me parece lo más bonito del mundo, es que es una novela, yo lo que decíamos, llena de luz. Yo cuando la acabé de leer, además, hay veces que, yo le decía a María Pilar, yo creo que el mejor balance de un libro cuando lo acabas es que lo acabas y dices, me ha encantado, ¿no? Y yo acabé la novela y dije, me ha encantado, con lo cual, a veces no hay que decir más, ¿no? O sea, es muy bonita. Nos hablabas de esos futuros proyectos, hay que decir que para los que no tengan la novela, también lo dijimos con Pétalos de Luna, y yo creo que es un valor también importante, que es un formato comodísimo, ¿no? Para llevar siempre encima y además tiene un precio que es un regalo literalmente, ¿no? Para un trabajo tan brillante, ¿quién no se lo haya comprado todavía? Tenemos aquí a Beni, está en la librería, para los que nos vean pueden acercarse cualquier día a las librerías, a Ivor, por supuesto, que está hoy aquí y bueno, la verdad es que es... Pues esto es lo que me decía también mucha gente el día de San Jorge que venía y en la presentación de Madrid también algunas lectoras que además no conocía de nada venían y decían es que esta novela no sé por qué está editada así, esto tiende que ser tapadura, esta novela es de tapadura. Pero bueno, yo pienso que sí, es un formato y mi padre también dice un libro con tantas páginas con lo que has escrito, hija mía, y que un libro valga 20 euros y el tuyo solo 9 y pico. No le parece nada de bien. Yo creo que habrá que nombrar a tu padre, tus managers personales. Totalmente, y familia es mi mejor apoyo. Muy bien, bueno, por nuestra parte yo creo que como presentación siempre nos gusta invitarles a pues a quien se haya leído el libro que nos diga que le ha parecido, hablar con María Pilar, a plantear. Yo por la parte de la denominación de origen es un placer. Yo siempre digo voy a intentar no ser muy pesada que a la denominación nos encanta asociarnos con la cultura porque el vino es parte de la cultura. Pues iniciativas que al final lo que es hablar de literatura, de creatividad y enlazados en este caso con el Somontano, lo hablábamos antes con María Pilar y con Beni que se habla de los viñedos de Somontano, se habla de Somontano, o sea, qué mejor libro que presentar aquí yo creo que posible. así que agradecer por parte de la denominación y por parte de mi personal este regalo que es presentar las novelas de María Pilar Clau y siempre nos gusta abrir un turno de intervenciones de quienes nos acompañan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿No? A ver, estas chicas del club de lectura. Esto ya es. ¿Vosotras? Mira a Dori cómo está fónica. Espectacular es la descripción. Sí, gracias. Gracias. Es algo que comentamos en el grupo que es muy indescriptivo es que lo imaginas no vivieras en la arena pero en mi caso pero te lo imaginas las descripciones no creo que nos encantó a todas. Sí. Y la luz que dice es que el vivir en un pueblo y no darte cuenta de lo bonito que es y de la suerte que tenemos y de hacer la ventana y ver esa luz sino el primer edificio negro ni oír los cláxones ni el juicio eso... Es que eso es vida. Es que eso es la vida. Nos lo tienes que decir para que nos lo creamos que lo tenemos y podemos disfrutar de esa. Sí, sí. Pero es así. Yo creo que has puesto un valor también en lo que es la actividad en el público y las valores a las áreas cómo está explicado. Sí, sí. Pues me alegro mucho porque de alguna manera también era ese el objetivo porque yo pienso que hay que ponerlo en valor pero es que lo tiene el valor. No hace falta simplemente decirlo, que alguien lo diga, que ya se han puesto en valor bastante las ciudades y la vida de las ciudades como si el campo fuera y sin embargo pienso que hay que ponerlo... Además es que justo estamos hablando de pueblos que están a 20 minutos de Barbastro a media hora de Huesca o menos tan excelentemente comunicados que es un gusto y se está tan bien allí. En realidad el paisaje de la casa en la que vive Amalia de Libes que es la que describo es el que vemos desde la ventana de nuestra casa de la Luenga, desde la terraza. Y entonces, bueno, es que es un placer ver ahí la llanura, el cuello, los campos, por la noche que también lo describo porque lo describo a todas horas. El amanecer, el atardecer, la noche, que se ven todos los pueblos, todas las luces de los pueblos, el cielo estrellado que en una ciudad no lo puedes ver así, el cielo, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, de hecho, yo creo que una virtud añadida, porque nosotros, muchos de los que estamos aquí, todos no, pero seguro hay mucha gente de Barbastro también que hemos dicho a la Lunga, pero hay mucha gente a la que queremos y que conocemos y gente que no conocemos y está aquí, ¿no? Y, pero al final, yo creo que los que lo conocemos lo identificamos, pero yo creo que una virtud todavía mayor es que quien no lo conozca es lo que decíamos, Tiene ganas de venir a vivir, o sea, al final, yo creo que, yo creo que no soy, que soy objetiva, o sea, al final, casi el que no ha estado se imagina, casi iba a decir un paraíso, ¿no? Por esos paisajes que dibujas tú, pues cuando se levanta, cuando está en el jardín, el atardecer, ¿no? Con lo cual, yo creo que es, por eso decía yo que es la mejor embajadora de la Lunga, ¿no? Incluso de Somontano, yo había, o de esta tierra que tenemos el gran lujo de disfrutar. En la línea que decían ustedes o nosotras, yo recuerdo que, hablando de esta población y de gente que viene a aprender su negocio y hacer una nueva vida aquí, que de esto quería hablar también del tema de que Amalia dice que gracias a Luna Real ha descubierto su lugar en el mundo, ¿no? Su lugar vital. Y yo recuerdo que algunas de las familias que han venido a crear su negocio aquí decían que muchas veces no sabíamos, no éramos conscientes lo que decían ustedes, de la suerte que teníamos, ¿no? Que yo sabía, era un caso muy concreto que venían de Canarias y en un pueblito de Somontano que tiene tres casas, ¿eh? Tres literalmente y es que llegamos aquí y sabíamos que este era el lugar, ¿no? Y vosotros que sois de aquí pues igual no sois tan conscientes que yo creo que sí, pero a lo mejor no tanto como esa mirada que llega de fuera y se maravilla con lo que tenemos, ¿no? Sí, lo que tenemos siempre es lo que no le damos, no es que no le demos valor, sino que nos acostumbramos a ello y entonces ya no tiene, deja de tener lo que tiene de especial, ¿no? Pero es la luenga pero es extrapolable lo que digo a cualquier pueblo el otro día, me hablaba una amiga de Logroño que lo había leído y que estaba encantada también y que me decía que muchas veces me recordaba a mi Sojuela querido, ella es de Logroño pero es de un pueblito de La Rioja que se llama Sojuela y le encanta ir a su pueblo y eso también y me recordaba a mi Sojuela querido. Muy bien, bueno, María Pilar va a estar por cien, cuando acabemos, igual que hace dos años y que en todas sus presentaciones va a firmar los ejemplares de los que quieran ustedes y también como siempre o como siempre que hemos tenido María Pilar aquí, la denominación de Origen va a brindar con ustedes y con ella por esta nueva gran novela, agradecer su presencia, seguimos hablando si quieren aquí con las copitas de vino, con María Pilar, con Mariano, con la familia, con Beni que les contará todo lo que quieran saber del libro también y agradecer a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Guau. Guau. Gracias por ver el video.